Oe, 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 oe Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo Te vas, no me dicen nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Te veo En clases al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota En clases al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Mano, te vas, baila en la foca Tu boca y mi boca besándonos toca Lo más que te gusta, busca Pa' que te luzca, me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga Música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente Más beba, más te entrega Y te pega pa' sentirlo más Te vas, no me dicen nada ¿Qué pasa que ya no te veo? No te veo Te vas, no me dicen nada ¿Qué pasa que ya no te veo? No te veo Adiós, bye bye Te fuiste mamita, dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tú sai Decidiste perder después, boom, bye bye La vida que yo llevo no te gusta La farándula, la película Recuerde conmigo y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Dale el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto Chambiago esperando el planco Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Buscando sin poderte encontrar Soñando con volverte a tocar Muero de pena porque no estás Pa' toda la noche yo poderte asustar Y como antes yo a hacerte mía Pa' que te cuida todo lo que pedía Que por la noche y por el día A ti te coge y te da una encendida Vuelve que te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Vuelve que te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Seba no me dice nada Que pasa que ya no te veo No te veo Seba no me dice nada Que pasa que ya no te veo No te veo Seba no me dice nada Que pasa que ya no te veo No te veo Seba no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo, ya no te veo Lefi Saba, Lefi Saba, León Saba, León Saba Lefi Saba, Lefi Saba, León Saba, León Saba Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, ya no te veo Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Gracias.